cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues ya venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con un vídeo acerca de un nuevo airdrop y bien el día de hoy voy a estar hablando del airdrop de esto una meme coin que va a salir en la red de solana así que bueno viendo la narrativa que estamos viendo con los memes los cuales están pumpeando muchísimo y en los momentos de la caída están aguantando muy muy bien las caídas creo que es muy interesante que no dejemos esta narrativa afuera y aquí vamos a venir con una oportunidad muy muy buena ya que vamos a poder estar recibiendo el token de stock totalmente gratis así que en este vídeo os voy a explicar todo lo relacionado a este proyecto veremos un poquito cómo se va a hacer la preventa y veremos qué es lo que tenemos que hacer para poder estar optando a este airdrop totalmente gratis pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que los comentarios tenéis que dejar rager army para poder estar participando y comentaros también que bueno estamos trayendo muchos juegos free to play al canal estamos trayendo también muchísimos airdrops a los cuales le estamos sacando muchísimo rendimiento así que bueno si no te quieres perder nada del contenido te invito a que te suscribas al canal des me gusta el vídeo pulses la campanita y cualquier cosita me lo dejes en los comentarios así que una vez dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el día de hoy vamos a estar hablando del token de stock un token que va a salir en la red de solana y va a estar orientado en una meme tened en cuenta que las memes cada vez están agarrando más fuerza a principio nos lo hallamos todos pero poco a poco estamos viendo cómo la narrativa de los memes está teniendo una fuerza increíble viendo un poquito con market cap podemos ver que muchos memes están muy bien posicionados incluso mejor posicionados que muchos proyectos que supuestamente tienen una utilidad y una tecnología detrás muy muy grande tenemos a dos que es el padre de todos y aparte de aquí hemos visto la explosión de shiva hace unos años hemos visto también como pepe se ha ido colocando muy muy bien en capitalización hemos visto también el último caso de wiff así que bueno estamos viendo que los memes no los tenemos que dejar a un lado porque al final están teniendo un impacto increíble en el mundo cripto y al final sabemos que son tokens que no tienen ninguna utilidad pero al final lo que los respalda son la propia comunidad así que bueno a partir de aquí obviamente sabemos que salen millones de memes que no valen para nada pero también sabemos que hay muchos memes que consiguen afianzarse bien en el mercado y memes que suelen conseguir pues bueno tener una comunidad muy muy grande y mantenerse bastante bien a lo largo de los años vale así que bueno ya tenemos algunos casos bastante recientes que han funcionado bastante bastante bien así que bueno hoy vamos a estar hablando de esta meme coin el cual pronto va a tener su preventa en pixie y luego os voy a explicar un poquito todo lo relacionado a presenta sobre todo para la gente que esté interesada en poder invertir y todo eso pero bueno simplemente deciros que ya tienen un listado confirmado que en este caso va a ser el de bitmart ya podemos ver el tuit oficial de bitmart vale así que bueno con esto ya nos aseguramos que es totalmente verídico que se va a listar aquí y con esto también entendemos que el equipo ya ha tenido que completar un kic para poder listar su token en un exchange así que obviamente esto también siempre de seguridad ya sabéis que personalmente siempre me gusta saber quién está detrás de los proyectos con los memes suele ser muy difícil porque bueno obviamente la gente no suele dar nombres pero es verdad que personalmente para invertir en un proyecto siempre me gusta asegurarme de que tengamos un mínimo de de fiabilidad vale en este caso cuando estamos hablando de que ya han hablado con un exchange se supone que ya han tenido que completar todo este proceso de cada de caic y todo eso vale así que bueno a partir de aquí poco más que añadir sobre el token porque obviamente no va a tener ninguna utilidad estamos hablando de un meme pero sí es verdad que es un meme orientado en tres personajes muy 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 famosos del mundo cripto vale sobre todo tenemos aquí altitos a un tío que la lío gorda con ftx bueno prácticamente todos conoces lo que pasó con ftx que fue prácticamente la anterior caída grande que hubo de bitcoin pues bueno fue un poquito llevando por por sam no por toda la caída que tuvo ftx y aparte tenemos también al bueno de cz que bueno también ha habido noticias bastante turbias últimamente con él así que bueno ya sabéis que cz ha sido el tío el ceo de vainas durante los últimos años ahora actualmente pues obviamente no está así que bueno así que es un poco pues referente a todos esos personajes del mundillo cripto vale así que bueno a partir de aquí nos explican un poquito cuál es el roadmap que van a estar siguiendo vale ya estamos viendo que ya tenemos el anuncio oficial de bitmark que va a estar listando el token después de la preventa también luego os voy a explicar todo el tema de pincel y todo eso porque hay cosas que hay que tener en cuenta y a partir de aquí también el token ya lo tenemos ya listado en coin market cap para que en el momento que salga ya pueda tener su precio y todo eso así que bueno ya están haciendo las cosas bastante bien y se están posicionando bastante bastante bien vale obviamente ya están también con una campaña muy grande de marketing y a partir de aquí vamos a ver un poquito las cosas importantes el token va a salir con tres billones de supply y así va a estar dividido todo el tema del token vale el 25% irá a la liquidez el 45% se venderá directamente en el presale el 5% será destinado en un airdrop el 10% se irá pues destinado para un listado en los estés y el 15% se destinará directamente a marketing y a partir de aquí vamos a ir directamente a ver la preventa y bien lo primero de todo lo más importante la preventa es que se va a hacer directamente en pixel y se va a hacer directamente con solana vale lo máximo que van a recaudar son 100 solanas no van a poder recaudar más que esto así que bueno esto prácticamente se va a llenar instantáneo y a partir de aquí ten en cuenta que el equipo ha sido auditado dentro en pixel y también ha estado completando un caíce vale así que bueno esto obviamente son cosas bastante bastante positivas comentaros también que lo máximo que va a poder comprar una persona son 15 solanas y a partir de aquí en el momento que consigan ya los 100 solanas de hardcap pues van a estar obviamente cerrando la preventa vale pues muchos proyectos lo que suelen hacer es cerrar un hardcap bastante pequeño como estáis viendo es bastante pequeñito pero con esto se aseguran que el market cap con el que va a salir el token va a ser bastante pequeño y el pumpeo que puede tener el momento de la salida puede ser más grande vale normalmente cuando recaudas más pues el pumpeo suele ser más pequeño porque obviamente ya hay más gente dentro y la gente que se queda afuera pues normalmente suele comprar en salida vale así que bueno más o menos está jugando un poquito con eso que salir con un market cap bastante bastante pequeño otra cosa importante es que el día 10 de mayo empezará todo el tema la preventa el día 17 acabará como hemos dicho antes será listado directamente en bitmart y también se listará directamente en radio que es un exchange descentralizado y a partir de aquí pues bueno estamos viendo que el 60 por ciento de recaudado irá directamente a la liquidez vale así que para la gente que esté interesada obviamente que haga cada uno su propio estudio pero bueno esto sobre todo muy orientado a la gente dj en que le gusta jugar con los meme coins y sobre todo en solana otra cosa importante es que aquí en la página web tenemos una calculadora en el cual si ponemos los tokens que tenemos y vemos un poquito la capitalización de mercado que considera el meme pues nos dice a cuánto puede esto equivaler vale pero obviamente no tenemos una bola mágica y tampoco sabemos a cuánto market cap va a llegar simplemente como curiosidad o si queréis hacer pues algunos cálculos o queréis sacar alguna bola mágica o suposiciones o lo que sea podéis mirar aquí un poquito pues bueno cómo funcionaría vale obviamente lo vamos a subir aquí a a 1 con 5 trillones o a 15 trillones 150 trillones pero obviamente esto es imposible vale pero bueno simplemente que sepáis que a medida que vaya subiendo el market cap obviamente subirá el valor de los tokens al igual que con cualquier otro token y por último para toda la gente que esté interesado en participar en el light drop tener en cuenta que van a estar distribuyendo 150 millones de tokens de esto se distribuirán entre los primeros 200 personas entre las más activas así que bueno aquí tenemos algunas tareas que vamos a poder estar completando estas 200 personas la verdad que van a estar recibiendo un airdrop bastante bastante grande va a ser prácticamente el 5% del supply así que bueno si estáis interesados en farmear este airdrop creo que puede estar muy muy interesante y veremos un poquito a ver cómo avanzando el proyecto y cómo va siendo la salida vale personalmente creo que se ha hecho pues bueno una preventa para que el market cap sea muy bajito y tenga un pumpeo bastante grande el momento de la salida así que bueno creo que puede ser una buena oportunidad de entrar en preventa pero obviamente entiendo que esté bastante complicado así que bueno obviamente a partir de aquí que cada uno haga su propio estudio hay gente que le gustan las memes hay gente que no le gustan los memes obviamente esto es sobre todo para un público un poquito más bien y un público que controla un poquito más la narrativa de los memes así que bueno a partir de aquí que cada uno haga su propio estudio así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita dejadme en los comentarios si os ha gustado mi contenido suscribíos al canal dar me gusta al vídeo y cualquier cosa nos vemos en el grupo de telegram chao 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 un poquito más Gracias por ver el video.